El Parque Natural de la Albufera Estamos en la población que se llama Catarroja que tiene aquí puerto, puerto pesquero Aquí estoy con mi perra que me está dando por saco Bueno, el vídeo de hoy lo que quería era, bueno, porque me lo habéis pedido muchos Es hablar de los compresores y sistemas de carga de los PCPs Hay mucha gente que está perdida en ese tema Y cree que tiene compresores en casa y todo eso, bueno, lo que me habéis pedido Sé que hay mucha información sobre este tema Pero yo voy a explicarlo a mi manera, como me lo habéis dicho a mí Está comiéndose la hierba y no quiero Y pues voy a explicarme lo mejor que pueda No tengo compresores así, yo solo tengo el mío que lo tengo en casa No tengo compresores para ir enseñando, así que lo pondré en fotografías e ir explicando poco a poco ¿Vale? Ya está bien Y explicando poco a poco También hablará mi amigo Satur Que él hace también una cosa con el compresor Ya veréis que curioso Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito esto como es Porque es muy bonito, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a mi perra, la Tula La tenemos aquí Es una labradora color chocolate, muy bonita Y muy inteligente y muy dócil Bueno, ahora os enseño cómo es esto Mirad, esto es un paseo Esto es precioso Para venir a pasar el día Es precioso Aquí estamos en el embarcadero de las barcas Mirad, mirad qué bonito ¿Veis? Esto pertenece a una localidad que se llama Catarroja Bueno, aquí os quería enseñar un poco el parque natural de la atmósfera La atmósfera es un lago natural que lo podéis buscar en internet y os va a gustar Todo esto que veis Son campos de arroz Porque todas las poblaciones que hay alrededor de la atmósfera La mayoría, pues, todos tienen campos de arroz Mirad Esto es para que la gente que fuera de España y todo eso que no lo conozca Ya os digo, todo campo de arroz Ahora ya está crecidito Pero hasta finales de septiembre, octubre No lo recogen Mirad, ahí por ahí arriba va una manada de cuarboranes No sé si lo habéis visto pasar Bueno, y aquí, pues, aquí en el lago de la atmósfera Pues hay fauna de todo tipo Patos También hay una época en el año que vienen Bueno, como os decía, pues, llegan manadas De flamencos Que se llena todo, todo lleno de flamencos Todo súper bonito Todo de colores Vienen, pues, toda clase de animales En inmigración Y paran aquí Ya os digo Bueno, pues nada, ya os enseñaré un poquito esto Bueno, pues ya habéis visto cómo es todo esto Y ahora, pues nada Vamos a empezar a hacer el vídeo Y la explicación que voy a dar Espero que no os aburra Y os guste Bueno, pues este es el primer compresor Que os quiero enseñar Este compresor Es el que tenemos la mayoría de gente Que nos dedicamos al PCP y todo lo demás ¿Inconveniente de este compresor? Pues este compresor es que pesa muchísimo Yo, por ejemplo, tengo uno parecido Y me pesa 15 o 16 kilos También luego, para cargar las carabinas Hay que poner una cubeta con agua Para refrigerar Eso sí, es muy rápido cargando, eh Quiero explicar una cosa Mucha gente me pregunta José Lu Yo tengo un compresor grande en casa ¿Vale para cargar las carabinas? No Esos compresores que tenéis en casa Grandes o pequeños Son compresores de caudal Y no es lo mismo que esto Estos son compresores de alta presión Que cargan a 300 bares Entonces no es lo que pensáis vosotros Esto es lo que se usa para PCP Nada más Ni para hinchar las ruedas de la bicicleta Para nada más Bueno, este compresor que tenemos aquí Este es más sencillo Vienen a costar más caros Eso sí Es más sencillo ¿Por qué? Y más ligero Pesa muy poco Pues porque Te lo puedes llevar en el coche Y cargar la batería Pues en el campo O donde quieras Porque lo puedes enchufar a la batería También se puede cargar en casa En la luz Porque lleva un transformador Que es para eso También Ya os digo Este es muy cómodo Inconveniente de este En que es Pues tarda más en cargar Que el otro Pero bueno Es muy bueno, eh Yo lo recomiendo Pero al 100% también Bueno, aquí tenemos este compresor Que esto ya es Para otro nivel Este compresor Normalmente no lo tiene la gente Lo tiene Bueno, sí que lo tiene Pero muy pocos Porque esto es para cargar botellas Y carabinas también Pero esto Es muy grande Muy grande Con esto puedes cargar botellas Hasta 3, 4 y 5 litros Ya os digo Esto es una barbaridad Y aparte que es muy caro, eh Pero bueno Si alguien es caprichoso Y lo quiere tener Pero nada Bueno, y aquí tenemos La botella de buceo O escuba Como queráis llamarle Esto pues tiene la ventaja De que Cuando vayas al campo Pues puedes ir llenando la carabina Desde la botella Depende de los litros que tenga Pues es muy cómodo para cargar Se carga normalmente Con el compresor Que habéis visto antes Pero os digo una cosa Esta botella es cara, eh No penséis que Que es barato Son caras también Bueno, esta es la famosa Bomba manual No la aconsejo Para nada Porque Quien la compren O si la quieren colocar Alguna armería No la compréis Porque esto No vale para nada Vais a quedar Reventados Para llenar Una carabina Ahora Si queréis Ahorraros el gimnasio Pues Lo podéis gastar Pero al final No vais a tirar Porque la vais a desaparecer Y os habréis gastado El dinero Tontamente Total Que no la aconsejo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Satur Algunos me conocéis ya Porque participan En algún vídeo De José Lu Y nada Como os está comentando José Lu El tema de los compresores Vamos a hablar un poco Del Eolo El Onyx Eolo 1000 Que lo comercializa Arcea Y es un compresor Barato Pequeño Y muy eficaz Como veis Aquí tengo el compresor Bueno, este es mi En casa Donde lo tengo Lo fundamental Que hay que controlar Del compresor Es el nivel de aceite Utilizando un aceite Exclusivo Para compresores Y de buena calidad Se refrigera por agua Con lo cual Ahora veréis Cuando se pone el motor en marcha El circuito Toma el agua Que yo utilizo agua destilada Va por el circuito Pasa por todo el cilindro Enfriándolo Y vuelve Al cubo ¿Vale? La salida de aire Es por aquí Esta es la válvula de pulga Y aquí tenemos Mediante este latiguillo Engancha la salida del aire ¿Vale? La salida del aire Como veis El filtro que viene Con el compresor Este pequeño Yo le he añadido otro Y cuando voy a conectarlo O bien Para cargar el rifle O bien Cualquier tipo de botella Una botella pequeña O una botella grande Que no lo hago con este Aún le pongo un filtro más Que lo conecto directamente aquí Porque en el proceso de llenado de aire Se produce agua Que si no la filtramos Que si no la filtramos va Va a la botella del rifle Y al final provocar averías Bien Este modelo en concreto El fabricante Recomienda utilizarlo Para llenar botellas De como máximo Un litro Y hay que hacer caso Y hay que hacer caso del fabricante Yo a veces he llenado Una botella de 4 litros Pero Necesitáis ser muy cuidadosos Con el mantenimiento Y que la máquina Va muy forzada Es un compresor Que hace mucho ruido Y si Yo Os digo Lo que hago yo Unos buenos auriculares Y gafas de protección Estaremos trabajando Con casi 300 bares De presión Luego tenéis las estaciones de carga Y los diferentes latiguillos Si vais a llenar Como has dicho Un rifle Una botella pequeña O una botella grande Y nada Lo importante es Hacer caso de las instrucciones Del fabricante Y los mantenimientos Yo a este compresor Como veis está nuevo Y ya tiene varios años Le hago una Un mantenimiento Cada 3 horas de uso Lo tengo apuntado Apunto las temperaturas Las presiones 3 horas de uso Vienen a ser Más o menos Dos veces al año Unos 6 meses De Porque Llenar una botella De la del Impact Me cuesta 6 minutos Entonces Calculad Si lo hago cada 2 días Pues eso Pero Es un Un buen periodo 3 horas El mantenimiento Tiene su historia Que no viene a caso ahora Entonces Yo lo que os recomiendo Si vais a tener Un rifle con una botella Pequeña De 290 De estos Que es un tubo Más que una botella Hay modelos electrónicos Que Por ejemplo El de la marca Tuxin Que 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 comercializa Amazon Que Va muy bien El problema De este modelo Es que hace mucho ruido Y La misma marca El Onix Yolo Tenéis el 7000 Que como Su nombre indica 7000 Ya está preparado Para llenar A esta botella De 7 litros Si pensáis Utilizar la botella Porque vais al campo Con la botella Os recomiendo Que os compréis El Euro 7000 No el 1000 Este está por 300 y pico euros Y el otro estará Pues casi por 1000 Pero vale la pena Vale la pena Porque vais a tener Un compresor Para toda la vida Y nada Eso os quería contar Del compresor Venga Un saludo Hasta ahora Gracias Pues bueno Amigos y amigas Ya habéis visto La información Que he podido dar De lo que son Los compresores Espero que Este vídeo Aunque no es Un vídeo muy técnico Ni nada Y un poco aburrido Pero por lo menos Os abierto un poco Los ojos A lo que puede ser Ya digo Hay vídeos Que son mejores que este Claro Para expresar Y enseñar Todo esto Pero yo he hecho Lo que he podido Así es que nada Os espero en otro vídeo Si puede ser tirando O de información Ya veremos Es que hacer vídeos ahora Por la calor que hace Está muy mal Está muy mal Y nada Pues espero que os haya gustado Que suscribáis al canal Que compartid Este canal A ver si cada día Pues somos un poquito más Bueno Hasta pronto